Salió al paso el técnico del Deportivo Zapriza, don Justin Campos, sobre supuesta situación que puede estar atravesando el técnico con el futbolista Cristian Bolaños. ¿Por qué no juega Bolaños en el cuadro morado? ¿Por qué no está en convocatoria? Hay la versión de uno y la versión del otro. Pero el técnico se refiere a que él no tiene animadversión ante nadie. Él es el técnico. Dice, si habló lo de chamorro y vean lo que ha pasado. Es el titular del Deportivo Zapriza. Así es que no me voy a pegar un balazo en el pie, dice Justin Campos, sobre este tema. Yo no tengo animadversión por nadie, ni tengo ningún problema con nadie. Ustedes mismos, cuando yo vine, hablaron de que chamorro, de que loto, que me había peleado. Bueno, ¿y quién terminó? O sea, yo no voy a pegar un balazo en los pies. Es lo menos que puedo hacer. Entonces, para que les quede claro, no hay ni que si me llevo, no me llevo. Campos fue más allá. Y habla de que él, en el Deportivo Zapriza y como técnico, no solo en el cuadro morado, no es papá, no es amigo, ni compañero de ningún jugador. Soy el jefe. Así puntualizó el técnico morado. Yo no soy papá de ninguno, no soy amigo de ninguno, no soy compañero de trabajo de ninguno. Yo soy el jefe. Y por tal, tengo que ser una persona que a través del rendimiento, tengo que hacer justicia. Cometeré injusticias, sí, como decía Bielsa, el fútbol es más injusto que cualquier otra cosa. Pero por ahí va la cosa, ¿no? Por ahí va la situación. No hay nada personal con ninguno. Nada personal con ningún futbolista. Obviamente refiriéndose, y lo entendemos, con el caso de Cristian Molaños. En resumen, el que está y rinde bien juega en el Deportivo Zapriza. Para Justin Campos, en este momento no cuenta la trayectoria, lo que ha pasado antes cuenta lo que está pasando ahora. Y según Campos, en el Deportivo Zapriza juegan los que están rindiendo mejor. Es una nota de Rodolfo Méndez para Columbia Deportiva.